Aunque lo nuestro solo sea romántico oculto Te quiero tanto como a nadie yo he querido Porque desde antes que tú te dieras cuenta Mi corazón a ti ya te había escogido Siempre soñaba poder tener tus besos Tenerte cerca y poder acariciarte Por eso ahora que Dios me ha concedido Yo sé que nunca voy a dejar de amarte Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Ay que felices nos pasamos las horas Cuando por suerte al fin juntos estamos Tú me acaricias yo te tomo entre mis brazos Lleno de dicha de dulzura nos besamos Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero